Si algún día me convierto en ángel, que lo que sirva de mí, se lo pongan a otros niños o a quien lo necesite. Fue el pensamiento que le externó a su madre una joven guerrerense de 16 años cuando en alguna ocasión hablaron del tema de la donación de órganos y tejidos. Hoy, su decisión se cumplió. Logró salvarle la vida a dos menores luego de que se convirtiera en la quinta donadora de órganos y tejidos en guerrero este 2018. La joven estudiante de nivel preparatoria fue diagnosticada con muerte encefálica secundaria por traumatismo cráneo encefálico severo por accidente automovilístico. Y aunque recibió la atención necesaria, fue imposible salvarle la vida, por lo que la familia de la joven tomó la decisión de respetar los deseos de la menor. Quien manifestó en vida esta decisión, en caso de ocurrirle un accidente, donando córneas y riñones, en total, cuatro órganos y tejidos. De acuerdo a un comunicado enviado por la delegación en Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, los riñones fueron enviados a la unidad médica de alta especialidad del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI para ser trasplantados a dos menores de edad, de 8 y 12 años, niño y niña respectivamente. Mientras que las córneas fueron enviadas también al Hospital de Pediatría, para su debido trasplante, a dos adolescentes de 15 años, hombre y mujer. Un equipo multidisciplinario de especialistas del Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Hospital General Nº 1 Vicente Guerrero del IMSS realizaron esta intervención quirúrgica. Se trata de la séptima procuración de órganos y tejidos del IMSS en Guerrero, dos corneales y cinco multiorgánicas, lo que coloca al Hospital General Vicente Guerrero del IMSS, en los primeros lugares de hospitales de segundo nivel en donaciones multiorgánicas en todo el país. Israel Riccardi Noticieros Televisa Noticieros Televisa Un 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 Gracias por ver el video.